Soy Stein Hanson, profesor en la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Rosario y acabamos de publicar como dos artículos sobre el impacto del cambio climático sobre la ocurrencia de incendios forestales. Y pues, esta investigación empezó, de hecho, como todos sabemos, con el cambio climático cambia como las condiciones climáticas que están asociadas a la ocurrencia del fuego. Y pues, ahí hay una contradicción un poquito porque en el pasado, hace unos años, publicamos un artículo donde indicamos que cada vez, a escala global, ocurren menos fuegos, hay menos área quemada. Y pues, claro, como eso parece un poquito una contradicción, porque, pues, claro, con el cambio climático asumimos que hay más sequía, más condiciones flamables, por lo cual es como la expectancia, lo que pensábamos que iba a ocurrir es que cada vez hay más enseños, ¿no? Y pues, claro, ahí hay como esa cosa que no parece que cuadrar, ¿no? Y pues, en este estudio lo que hicimos es, corrimos los mejores modelos de fuego y vegetación que existen a escala global, pero para condiciones observables con cambio climático y producimos una base de datos sin cambio climático y miramos qué diferencia hay. Y ahí sí vimos, de hecho, como que, pues, el cambio climático está aumentando el área quemada a escala global por un 15-16%, lo que es bastante, ¿no? Porque, pues, las fracciones futuras son todavía mucho más calentamiento global, pero lo que hoy en día ya vemos es un 15-16%. ¿Por qué entonces vemos como una disminución a escala global en las observaciones? Pues, los humanos también, como apagamos incendios, ponemos más ganado en pastos como tropicados, por ejemplo, en la savana, hacemos como fragmentación del paisaje, por lo cual los incendios ya no pueden propagarse tan fácil. Y ese factor hoy en día es más importante que el cambio climático, por lo cual la disminución de esas causas humanas, pues, contrarresta totalmente como el impacto a escala global del cambio climático. Pero localmente, pues, hay mucha diferencia, donde sí vemos como zonas donde, pues, netamente, pues, el cambio climático ya tiene ese impacto como de aumento, ¿no? Como en el oeste de Estados Unidos, en el sur de Sudamérica, como Chile, así. Y, pues, claramente, pues, es como algo muy local.